Hace un año subí un video al canal sobre un juego de luces del año 93 Eran muchos recordados en ese juego y que posiblemente era uno de los mejores en todos los tiempos y que esas luces ya no iban a volver Durante mucho tiempo busqué, busqué, busqué estas luces y resulta que este año la marca de Art Santa lanzó este juego Que es muy similar al de la época Y quiero enseñárselo porque es una alternativa buena para dar descanso a las luces antiguas Porque yo sé que tienen un tiempo límite Yo las del año pasado las pude arreglar porque compré las que son muy malas de la calle Pero tenían el mismo foco y gracias a esas se pudo salvar el juego Que les presenté en el video anterior Así que les dejo un review de la marca de Art Santa A diferencia del año 93, este tiene 150 luces, el otro del 93 tiene 200 Trae dos luces de repuesto Y es muy distinto en sí a la época Pero tiene como mayor capacidad los cables si se dan cuenta No se baja el volumen como el antiguo Sino que tiene tres lados que se los voy a mostrar ahora en adelante Y estas luces costaron 5000 pesos en Home Center Están con 50% de descuento y gracias a eso los pude comprar Así que vamos a darle Primera función de la casa Segunda Sin sonido Y por último Fija Un problema que sí detecté estas luces es que se calientan Así que ojo porque son iguales que la del 93 Aún así se supone que cumplen con la regla ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.